Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernanda, su profesora de matemática. Nuevamente realizando un video de retroalimentación para ustedes en base a la actividad que realizamos la semana del 8 al 12 de junio como reforzamiento de los contenidos del año anteriores en beneficio para comprender de mejor manera los contenidos que son de este año. Entonces, espero que hayan realizado la actividad. Recordar que estas actividades van a ser evaluadas formativamente en base a conceptos y si no lo han hecho, envíenlo lo más pronto posible o comuníquense conmigo por si tienen alguna duda, consulta nuevamente la disposición está. Pueden hacerlo directamente conmigo o con su profesor jefe. Así que vamos a realizar la retroalimentación. Vamos a revisar lo que es la retroalimentación de la actividad que le dejé para la semana del 8 al 12 de junio especificando lo que son los contenidos de priorización para lo que es el aprendizaje de lo que corresponde a este año. Así que vamos a revisarlo. El objetivo de la guía era realizar el cálculo que involucre las cuatro operaciones de números naturales en el contexto de la resolución de problemas. La guía le dejé bastantes problemas, espero que lo hayan podido comprender. Si tuvieron dudas, consulta, me lo pueden haber hecho llegar o aún tienen el tiempo. ¿De acuerdo? El primer ítem era representar lo que era la adición y sustracción a la recta numérica de los números enteros. Así que vamos a ello. Primero tenemos el 4 más menos 6 que hacíamos nosotros. Ubicamos siempre el 0 primero. Voy a ponerlo aquí arbitrariamente en el medio. Más o menos. Y ubicamos el 4. El 4 está a la derecha porque es positivo y los negativos están a la izquierda. ¿Ya? Vamos a cambiarlo un poquito que se vea como un más, más que como una 3. Muy más. El 4 está a la derecha. 1, 2, 3, 4. 4 espacios a la derecha del 0. Y después me dice que me mueva 6 espacios a la izquierda, hacia los negativos. Así que voy a ir hacia la izquierda a hacer 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4, 5, 6. ¿En qué número quedé? En el menos 2. De esta manera, esto es menos 6. De esta manera, el resultado de 4 más el menos 6 es menos 2. Ahora, la recta, ¿cómo la puedo representar en la recta numérica? Primero tengo que convertir este menos en un más. Así que voy a poner menos 5, más, y el negativo pasa a ser del 8, así que va a ser más menos 8. ¿Ya? Y esto es lo que voy a representar en la recta numérica. Voy a buscar el 0, lo que ubiqué aquí. Ubico el menos 5 primero. Este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. A la izquierda, porque es negativo, menos 5. ¿Ya? Y ahora me dice, le sumo un menos 4. Un menos 4. El menos 8. Y el menos 8 me indica que va hacia la izquierda nuevamente, así que voy del menos 5. 1, 2, hacia la izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya le sumé un menos 8. ¿Y en qué número quedé? Quedé en el menos 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos 13. Así que el resultado de la suma, o de la recta, menos 5, menos 8, es menos 13. Ahora, de los problemas en planteo, le dejé 1. Ahora, qué mal, 1. Y le aconsejo que si aún no lo desarrollen, hágalo con este dibujito, con esta representación. Ayuda bastante para comprenderlo. El ejercicio de, o el problema en planteo, dice, Lorena quiso comprobar los cambios de temperatura que tenía el agua en diferentes experimentos. Para ello, colocó un poco de agua en un recipiente y midió su temperatura. Es decir, de manera inicial, son 20 grados Celsius. Eso no va a cambiar. Siempre, al principio, fueron 20 grados Celsius. Después, dejo el agua en el refrigerador, que ya es el segundo paso, que está aquí. Este, el primer paso de aquí. Va a ser el refrigerador y lo dejo por 7 minutos. Y ahí vamos a ver qué temperatura toma, dependiendo de la pregunta. Luego, le aplicó fuego por 5 minutos. Es el segundo paso. Y luego de ello, lo dejo en la mesa por 10 minutos. Ese va a ser el último paso y después se ve qué temperatura tiene. Es el procedimiento del experimento que hizo Lorena. Siempre sigue esa secuencia. Primero el refrigerador, luego fuego y luego la mesa. Así que ahora vamos a responder las preguntas con este esquema. Ayuda bastante. La primera pregunta dice que si al sacar del refrigerador su temperatura era de menos 5 grados. Es decir, aquí, si yo mido la temperatura de este recipiente con agua, luego de sacarlo del refrigerador, van a ser menos 5 grados Celsius. ¿Cuántos grados bajó la temperatura del agua? Bueno, yo tengo que ver qué se le hizo al... ¿Qué sucedió con los 20 grados Celsius? ¿Cuánto disminuyó? Es decir, cuánto bajó para llegar a los menos 5 grados Celsius. ¿Qué voy a realizar yo? ¿Qué operatoria? Suma, resta. Bueno, yo voy a restar lo que es el menos 5 menos la temperatura inicial menos los 20 grados Celsius. Y eso me da como resultado menos 25. Ese menos 25 me indica cuánto disminuyó. Disminuyó 25 grados Celsius ¿Ya? Ese menos significa disminuir en el contexto. ¿Ya? Y si en alguna parte de la pregunta me dice disminuyó tanto es porque es menos tanta temperatura. ¿Ya? O aumentó algo más esta temperatura. Vamos a ir contextualizando lo que es la lectura con un lenguaje matemático. Así que ya tenemos la respuesta a la primera parte que dice ¿Cuántos grados bajó la temperatura del agua? Bajó 25 grados Celsius la temperatura del agua. ¿Ya? Siempre dar una respuesta contextualizada a nuestro problema. Es muy necesario. Pregunta B dice si el refrigerador disminuyó disminuyó es decir aquí vamos a ir hacia abajo su temperatura en 27 grados Celsius. ¿Qué vamos a hacer? Aquí donde está el refrigerador como disminuyó 27 grados Celsius va a ser menos 27 menos 27 grados Celsius y el fuego aumentó es decir más 15 grados Celsius en cuanto aumentó la temperatura del agua al dejarla sobre la mesa si al cabo de 10 minutos esta era de 10 grados Celsius es decir luego de sacarla de la mesa o después de sacarla del fuego y dejarla en la mesa luego de los 10 minutos midió la temperatura y era de 10 grados Celsius tenemos que encontrar qué pasó aquí subió bajó ¿qué sucedió? ¿cómo lo vamos a obtener esto? por eso el dibujo es bastante beneficioso nosotros vamos a hacer esto de 20 grados Celsius le vamos a restar los 27 que bajó en el refrigerador es decir 20 menos los 27 grados Celsius eso es menos 7 ¿ya? así vamos a tener que luego de pasar del refrigerador va a tener menos 7 grados Celsius el agua luego pasa al fuego en el fuego subió 15 grados Celsius así que se los voy a sumar menos 7 más los 15 grados Celsius eso es 8 positivo así que ahora el recipiente mide 8 grados Celsius ¿y qué sucedió desde los 8 grados Celsius a llegar a los 10 grados? bueno aquí nosotros vamos a tener que restar para encontrar esto de aquí hacer 10 menos los 8 grados y así voy a obtener que es 2 ¿qué pasó? subió más 2 grados Celsius ¿ya? eso es lo que sucedió subió 2 grados Celsius de manera positiva y aquí estoy aplicando operatorias de números enteros sumas y restas respuesta aumento en 2 grados Celsius la temperatura del agua ¿ya? espero que se haya comprendido esa parte y la última pregunta dice si el refrigerador disminuyó la temperatura del agua en 12 grados es decir disminuyó menos 12 grados Celsius el fuego lo aumentó en 20 grados más 20 grados Celsius y así vamos interpretando a cabo de 10 minutos sobre la mesa la temperatura del agua era de 24 grados Celsius 24 grados Celsius fíjense que es la misma idea del ejercicio anterior aumentó la temperatura del agua después de sacarla del fuego explique vamos a ver si aumentó disminuyó aquí no aseguran que aumentó la temperatura así que vamos a calcular lo que es la temperatura después de que salió del refrigerador así que va a ser restable estos 12 grados Celsius va a ser 20 menos los 12 grados Celsius y eso es ¿cuánto es? es 8 positivo entonces vamos a tener 8 grados Celsius luego luego de estos 8 grados Celsius se lo puso en el fuego y subió 20 grados así que vamos a sumarle estos 20 grados y vamos a tener que el agua alcanzó una temperatura de 28 grados Celsius y vamos a tener de 28 grados Celsius después se dejó la mesa y quedó en 24 grados Celsius subió bajo aumentó no no es necesario hacer la operatoria pero podemos hacerla como la hicimos anteriormente al 24 grados Celsius que es el último le vamos a restar los 28 que es la anterior para ver si aumentó o bajó 28 grados y nos va a dar el resultado menos 4 que significaba que la temperatura con el signo negativo aumentó o disminuyó bueno recordar que eso significa que disminuyó ¿cuánto disminuyó? 4 grados Celsius entonces aumentó la temperatura del agua al sacarle del fuego la temperatura o podemos poner más específicamente no la temperatura disminuyó 4 grados Celsius y ese disminuyó está representado con ese signo negativo y donde está mi explica está aquí en mi procedimiento ya o ustedes pueden redactar diciendo de que desde el fuego quedó con 28 grados Celsius y luego al dejarlo en la mesa bajó a 24 grados Celsius es decir descendió su temperatura y ese era el ejercicio que le dejé yo de problema de planteo espero que lo puedan lo pudieran haber desarrollado bien y si ustedes se dan cuenta tuvieron algún error o algo es bueno que miren el ejercicio y el video para que salden sus dudas y si siguen teniendo dudas no hay problema me las pueden hacer llegar a mí y yo voy a intentar o voy a darle una explicación mucho más clara si es necesario como ya lo hemos hecho antes les dejo una frase en la cual dice la mejor forma de predecir el futuro es crearlo de Abraham Lincoln si ustedes quieren saber lo que le depara el futuro todo eso está en base a las acciones que están haciendo ustedes ahora van a tener un futuro grandioso si le hacen el empeño a su estudio a sus actividades trabajan harto y no se dejan estar así que espero que estén muy bien que se estén cuidando un besito a la distancia recordar que todas las actividades se están evaluando formativamente para en ayuda de ustedes así que pongámosle empeño espero verlos pronto así que chau chau ¡Gracias!